Poblador, compañero, poblador, seguiremos avanzando hasta el final. Poblador, compañero, poblador, por los hijos, por la patria y el hogar. Poblador, compañero, poblador, ahora la historia es para ti. Con techo, abrigo y mar, marchemos juntos al porvenir. Somos coordinadoras de allegados y estamos aquí una vez más presentes con nuestros compañeros, los comités de allegados. Hoy siempre vamos a estar dando la lucha hasta que logremos nuestro objetivo que son nuestras viviendas y barrios dignos. Como siempre y una vez más, Pintana se hace presente con la coordinadora. Estamos con nuestros allegados, como siempre, luchando y guerreando en la calle, como debe ser, como lo hacen los pobladores. Y vamos a seguir haciendo hasta que el presidente escuche nuestra voz, escuche la voz del pueblo. Decreto 19 no lo vamos a aceptar porque deja fuera la organización de los comités. Y nosotros somos comités que queremos que se escuche nuestra voz. Música Música Y aquí está la pintana en la marcha por el derecho a la vivienda y a la ciudad. Estamos aquí porque estamos peleando por una ciudad digna, pero también porque estamos peleando por los terrenos de la platina para los allegados de la pintana. Y le decimos al ministro, ministro, no se haga el vivo, el decreto 19 se lo puede embolsar porque nosotros vamos a imponer y mejorar el decreto 49. Y también que no van a permitir que desarticulen nuestras organizaciones, nuestras poblaciones. No lo van a conseguir este gobierno. Tienen que apoyar y los que levanten la mano, los que luchan. No lo van a conseguir este gobierno. No lo van a conseguir este gobierno.